Bienvenidos al canal. El día de hoy en nuestro curso de tintes y colorimetría vamos a profundizar sobre los correctores o matizadores. En muchas ocasiones tenemos dudas sobre el uso de cada color y hay que decir que sabiendo cómo usarlos son una herramienta muy poderosa para lograr el tono de tinte que deseamos, mantenerlo y corregir una tonalidad no deseada. Así que hablemos sobre ellos. Hay que tener en cuenta que los pigmentos de los matizadores directos son más concentrados que los de un color normal y lo que varía es su forma de utilización. Los matizadores se pueden emplear de la siguiente forma, unidos a los colores base. En el caso de que los mezclemos con los tintes base lo debemos hacer siempre en dosis pequeñas, es decir en centímetros lineales ya que tienen gran concentración de color. Como tintura única aportan colores relucientes en cabellos de base oscura. En pequeñas cantidades sirven para matizar o neutralizar colores no deseados. Dependiendo de las cualidades del reflejo incorporado, estas pequeñas cantidades conseguirán matizar unos colores u otros. Veamos el uso del ceniza azul. En peluquería se utiliza el ceniza azul para intensificar los tonos castaños, para neutralizar colores naranjas y para intensificar los tonos negros con un efecto azulado. Matizante dorado. Se suele usar para avivar los efectos dorados en los tonos rubios y castaños. Matizante rojo. Lo utilizamos para eliminar matices verdosos. Matizante cobrizón. En peluquería se puede utilizar para potenciar tonos castaños. Matizante ceniza verde. Apaga los colores rojos muy vivos. Y matizante ceniza violeta. En peluquería lo usamos para apagar los colores con reflejos dorados muy vivos y para reforzar los colores caobas, cobrizos y rojos. En la caja de descripción podrás encontrar una guía en pdf con las mezclas de reflejos o matices primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.